como estamos estamos aquí en este programa mateando y matando tangos y hoy tenemos un invitado ya varias veces invitado el gran músico argentino bernardo ríos guitarrista bando unionista director de orquesta y muchas muchísimas cosas más que vamos a decir todo porque también usted lo va a ver ahora y él bueno querés un mate bueno tomate un mate antes de que enganchemos esta letra esta letra que nos agarró estábamos hablando de que hace mucho tiempo que el berni viene para chile hablamos de ayer y llegamos a este tema ayer dice así dice dice como del barrio me voy vamos a leer primero lo voy a leer del barrio me voy del barrio me fui triste melodía que oigo al partir voy dejando atrás todo el arrabal del barrio me voy del barrio me voy del barrio me fui triste melodía que oigo al partir voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo del barrio me voy del barrio me fui triste melodía que oigo al partir voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo todo el arrabal en mi recuerdo toda la ilusión de mi esperanza toda la ilusión de mi esperanza toda la razón de mi existir este corazón se quedó solo también buscando su consuelo en el ayer del barrio me voy del barrio me fui triste melodía que oigo al partir voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo del barrio me voy del barrio me fui triste melodía que oigo al partir voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo perdón qué grande yo nunca me fui de mi barrio siempre estoy llegando siempre estoy llegando y si algún día alguien dijo que me fui yo le digo que las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja titilando como si fueran manos amigas me dijeron gordo gordo quédate acá quédate acá mateando y matando tangos materializando jajaja jajaja jajaja